5, eh A ver, no toco Acompleten bien Ahora Vamos con El siguiente bloqueo completo Vuelo Izquierdo al frente Derecho atrás Ok, ya está ahí La parte de los pies ese No hay mayor inconveniente Cualquiera ha pasado por encima de un dadito Bueno, hay algunos que sí se caen Torno ¿Vale? Torno Frente In 1, 2, 3, 4 ¿Vale? Que se gira primero Pero hagan de cuenta que traen el hombro con un hilo Y alguien los está manejando Y Se gira primero el hombro ¿Vale? 2, 3 Izquierdo al frente Derecho atrás Van a hacerlo muchas veces Muchas me refiero a voltear 2, 3 Ahora Pregunta ¿Para dónde terminaste, Carmina? No seas muy tirosa Yo te dije que terminaste para adelante Bueno Terminaste para adelante Pero sí debiste haber terminado para atrás Ajá Entonces Te adelantaste los tiempos Los hiciste un poquito más rápido Después de 8 secuencias Después de 8 secuencias Después de 8 secuencias Se mueve 8 Y 2 3 Ahora Quiero comentar En este paso Se tiene que ver A donde cae A donde cae Si se mueve el torso Pero no puede estar bien ¿Está bien? ¿Está bien? Sí 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 Toda su vida Quiero hacer este nudo Porque yo lo hago una vez En mi cartagena Yo Con todo el valor de mi cartagena Que voy a tener Estar bien Dos Ocho ¡Eh! ¡Ale, adoro! ¡Ale, adoro! ¡Ale, adoro! ¡Ale, adoro! ¡Ale, adoro! De esos nada más Hacemos Dos No más Dos ¿Vale? Dos ¿Listo? Dos ¡Eh! ¡Ale, adoro! ¡Ale, adoro! Otra vez Dos ¡Eh! ¡Ale, adoro! ¡Ale, adoro! ¿En dónde está el peso De mi cuerpo? ¿En qué pie? ¿En qué pie? En el derecho En el derecho Hacia atrás ¿Vale? Solamente Volteo cuerpo Dos 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 ¡Eh! Uno, dos, tres, cuatro Otra vez ¡Eh! 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 T otro seron fue» Cruzar por el frente... Cruzar por el frente del pie ... Abrir Voto para adelante y voto para atrás. Va, dos. ¡Tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! Esa es la parte de la división. Ahora, siguen los remates. ¿Cómo se hacen los remates, Rubén? Ok, fíjense. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¿Cuántos remates vi en total? ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Seis! Pero no nada más es ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¿Vale? ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¿Qué hice? Uní con un pequeño contratiempo. ¡Dos, tres! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! 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 Ok. Esta parte de la danza también es dar esos pequeños toques de cada persona. Tranquilos de cada persona. El paso se hace Esto en folclore es un abanico. ¿Vale? Pero habrá personas que empiecen y todo lo manden para afuera. Ahorita no importa. ¿Quién logra hacerlo? ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¿Vale? ¿Vale? ¡Dos, tres! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Ok. Vuelo, vuelo. Bendición, 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 bendición. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Dos! Vuelo, vuelo. ¡Dos, tres! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Pam, 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 pam Ok, una vez más Carolina, lo remate con Dos Dos Bájense el vuelo, dos Y Otra vez Va Explico otra vez porque se les están revolviendo las ideas Vuelo, vuelo 1, 2, 3, 4 Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¿Vale? Abuchado Dos Bájense ¿Nudas? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No lo entendiste a la cruz? ¿Dónde inicia? Al frente Cruzando No, no aquí Sino al frente de tu pie Cruzándolo Uno Abre Dos Adelante Tres Atrás Cuatro ¿Vale? Así es ¿Vale? Va desde el inicio Sí Va desde el inicio Dos ¡Ey! ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! 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 Ahora nuevamente la parte del vuelo, en esta firma no le puse doble hinchada, puse de corte, estas cuatro están pegadas, pero sigue vuelo, ya hice vuelo con izquierda, ahora sigue con derecha, ya no explico todo, solamente la mecánica del paso, dos, tres, vuelo, uno, vuelo, dos, dos, tres, vuelo, uno, vuelo, dos, y aquí está mi peso, por lo tanto inicio mi decisión con pierna derecha, cruzando, uno, dos, tres, cuatro, y mi remate, pam, 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 ¿vale? Todo se hizo contrario, todo se hizo contrario, vuelo con derecha, dos, tres, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, pam, 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 una vez más, dos, tres, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, ok, pam, listo, dos, vuelo con derecha, dos, tres, cuatro, ok, una vez más, dos, dos, tres, cuatro, 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 cuatro ¡Gracias!